y si bueno que onda como están amigos youtube bienvenidos a un partido más de la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular el super encuentro de monarcas morelia contra el león y bueno quiero decir que este partido se llevará a cabo este sábado 15 de abril a 19 horas en el estadio morelos señores creo que los colores están muy bien para que se pueden llegar a distinguir sin ninguna clase de problemas los equipos los encuentros y todo el rollo y bueno señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar en internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción los cuales siempre te trato de dejar en las que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores bienvenidos vamos a darles pero el resultado puede llegar a ser de su grado yo me voy a concentrar un poquito porque normalmente estos son los momentos críticos de que definen un partido y normalmente empiezan metiendo bolas y es que el día de hoy quiero que cambie todo el día de hoy quiero ganar señores y a ver qué pasa no miren miren los los files que empezamos haciendo y esas son las cosas que me llegan a definir y por estos detallitos del empezón es que llegamos a perder un partido completo así es que vamos a darle con todo esperemos sacar por lo menos un gol que lo lleguemos a coronar y bueno por lo menos buenas jugadas se acerca zona de ataque y lo tranquilo bien vamos vamos siempre son cuero pegadito por la banda ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota a ver jugador abre siempre es un jugador a tener en cuenta hoy vamos a estar muy atentos a su juego bueno me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar por poquito y le queda el rebote ajá me toca y toca por los costados si quieren buscar un espacio la mano con chanfle un mal toque de pelota rodríguez palo en el fondo uy que pedo estos weyes quieren hacerme pedazos ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella ahí la tiene puede tocar o hacerla solo miren como andan andan estrellita los weyes ya sea la primera andan tocando haciendo todo el movimiento no logran pasar bien la pelota una pelota filtrada espectacular y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad luis montes transporta la pelota zona de ataque brillante la pelota como pasa las líneas montes híjole que suerte tenemos el día de hoy no cabe duda pero chequen también como me traen o sea empezaron muy perros muy bueno el robo de la pelota va con el zapatazo yo no sé que intento discute Mario para mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas bien se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado no más no más no más no más ajá tarjeta huevo vámonos anda muy alebrestado esperemos que lleguemos a notar la ausencia pues del jugador están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven Diego Valdés uno más y otro más y la pasan y no la vengan chequen a los madras Elías Hernández que sigue dice el árbitro bueno la entrada la pelota sigue suelta rápidamente ay 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 me cortó la jugada no mames me parece venida acertada de su parte que salga en la asistencia porque ese jugador se duele demasiado ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Diego Valdés ok estábamos demasiado lejos Hernández de nuevo se apoya en su compañero lleva la pelota zona de peligro creo que nos adelantamos los contrarios ahora se llevan el balón y hasta ahí llegó todos los contrarios se quedan con la pelota pegado a la raya se queda con la pelota Aldo Rocha Andrés Andrade está transitando el perímetro del área buscando un espacio ahí está uff golazo entró con todo ese wey que pedo conmigo miren solo y eso que traemos un jugador de más aparentemente esto les impide festejar el gol Marito no ni mucho menos es un equipo muy competitivo un equipo que aunque esté con menos jugadores en la cancha sigue siendo muy poderoso no consigue robar el balón y será lateral otra vez la pelota en juego parece que están todos apurados todos quieren ganar bien bien no agüitáis Rodríguez Enrique Pérez ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y le va a pegar! ¡Hay seguridad! ¡Bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! Hernández alcánzalo alcánzalo wey uy miren la intención fue muy buena porque estábamos nosotros afuera luego en momento se equivocará y acertará entre los tres palos Rodrigo Millar Diego Valdés miren mis jugadores no mames ¡Qué pelota metió de estanco! Millar nuevamente espectacular ¡Ese wey voló el balón a lo cabrón! Navarro bien bien bueno pues nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo y bueno vamos a ver a ver si podemos empatar y por qué no ganar el partido no es también que también no es muy difícil pero bueno tenemos que descifrar cómo llegar cosa que no hemos descifrado todavía a pesar que somos un jugador más frente al arco toca toca tiki taca no hay espacio quizá por acá encuentre la oportunidad buena pelota por afuera buen disparo ok ese wey está como yo se va por encima el travesaño atentos en la fila 78 esta pelota va en su dirección rodrigo millar mira nomás a doy para que te metes culero fernández fernández entra bien y se escapa la pelota la saca de manos fernando navarro quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque hace bien la defensa y quedarse con la pelota aquí puede haber una oportunidad bueno parecía buena y termina todo está muy en cortito para que hubiera pasado la pelota hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios no veo por dónde no veo por dónde la verdad es que hasta para marcar hay que ser elegante entra el jugador y quizá tenga una y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque atracción no ya valió madre portero portero bien portero de aquel más 30 minutos le queda en el partido Diego Valdés la pelota que queda en la defensa mira tan güeyes y este güey anda trotando no puede ni correr qué pedo balón interceptado en la mitad del campo se llenó el pie de fútbol vaya pelota que ha metido ahí está golpeando mal además ok vamos 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 no es buena ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio se le ha escapado la chimbomba y después de la entrada la pelota lateral se acerca zona de ataque le cae el rebote que pruebe de nuevo solo 20 minutos le están quedando este partido con algo no está a gusto el técnico visita sin problemas el balón miren hubiera llegado más que esa méndiga manita del de santas que diga del de león no me dejó avanzar rodríguez el culi peña han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio no consigue robar el balón y será lateral epa este buena el culi peña golazo no mames no ese fue un tremendo golazo ese si vale la pena verlo le pegó con todo el marcador está dos goles a cero hernandarío urbano quizá por acá encuentra la oportunidad bien interceptado ajá y ahora ahora que va a ser el árbitro está bien le sacan tarjeta amarilla pero si le mostraba roja no se molestaba le perdonó la vida el árbitro aquí puede haber una oportunidad le quiere pegar ah cuando cabrón parece jugador de fútbol americano elías hernández y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo el culi peña que tremendos fails estamos cometiendo el día de hoy señores no me deja perfilarme de ningún modo ese güey mire pero a comparación de los jugadores de aquí del Morelia ninguno le da alcances no logra pasar bien la pelota miren lo rápido que va a hacer Diego Valdés queda la pelota suelta quien lo quiere elías hernández pelota que regrese el compañero fernando navarro navarro el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar lleva la pelota zona de peligro el centro hace más fácil las cosas para que le quede al fondo muy bien muy bien vamos esta es la última vamos vamos y ahí le pega la pelota y bueno señores tremendo fracaso pero la verdad valió la pena porque surgieron unos muy buenos goles así es que así es la simulación señores no siempre se gana señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye 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 bye